Buen día a todos, es realmente un placer y un gran gusto tomar parte en esta celebración doble de 35 y 25 años del inicio del trabajo de la Reserva Sierra Gordo y de la nominación como reserva de la misma área. Bueno, me da un gusto muy grande, primero por el hecho de lo que significa este caso específico de conservación en Capital Natural de México y especialmente por el trabajo que Pati Corzo ha invertido a lo largo de más de tres décadas, probablemente bastante más porque estos no surgen de la nada de repente y de todo el trabajo de planeación, de negociación, etcétera, que ella debe haber llevado a cabo antes de que formalmente la Reserva se cierra y después se reconociera ya de manera oficial. Quiero realmente felicitar a Pati Corzo por su trabajo, pero también a todo el grupo que ha trabajado con ella incesantemente ayudándola a hacer de su función como directora de esta reserva un trabajo verdaderamente ejemplar en este país y yo diría que en muchas otras partes del mundo por los logros, por la tenacidad, por los excelentes resultados que ha logrado en una zona que además ya es conocida fuera de México por visitantes que al venir a este país escogen tener un tour, un viaje en toda la zona de la Sierra Gorda. Esto no se logra sin el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, yo diría prácticamente la vocación de servicio que Pati ha tenido a lo largo de este tiempo, por lo cual al mismo tiempo que celebramos estos dos aniversarios, tenemos que celebrar y felicitar a Pati Corzo y también a sus colegas, compañeros, colaboradores, por lo que se ha logrado en esta zona de la reserva, este mantenimiento del capital natural de México, pero también del capital étnico, cultural, que está que está imbricado, que vive en esta zona, que se ha beneficiado y con el cual quienes han dirigido la reserva han interactuado de manera muy intensa por lo que ella me ha contado a mí a lo largo de los años. Nuevamente, de veras, muchas felicidades a Pati, a sus colaboradores y que deseamos una larga vida para la reserva de la Sierra Gorda y, por qué no, también para Pati Corzo. Muchas felicidades.